¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, déjame presentarme rápidamente, mucho gusto. Mi nombre es Lorena, tengo 25 años y vivo en Bogotá, Colombia. ¡Tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun! ¡Boom! ¡Boom! Ya no sé ni cómo saludo, pero bueno. Como lo dice el título del video, hoy les voy a mostrar mi colección de mascarillas. Aquí están. De BTS por Mediheal. Por primera vez creo que digo bien esa marca. Siempre digo Mediheal, pero es Mediheal, como de curación. Bueno, en fin. Mi inglés, éxito. Y es que me pareció súper curioso porque yo soy súper fan de las mascarillas de BTS y siempre he querido como armar la colección. Entonces puedo decir que tengo la mayoría. Obviamente no tengo todas porque hay mascarillas que solo venden en Asia, que solo venden en USA y pues en su momento yo no comproba nada. Solamente está como en los últimos años que me alboroté a comprar cosas. Entonces las mascarillas que les voy a mostrar aún siguen disponibles para la venta. Aquí en Latinoamérica honestamente no sé. Digamos las mascarillas que les voy a ir mostrando. Yo les voy a ir contando cómo las obtuve. Y en la cajita de la descripción van a estar los links de las páginas donde también compré algunas de estas mascarillitas. Entonces vamos a empezar para no hacer este video más largo. Vamos a empezar en orden cronológico. Y las primeras mascarillas que yo tuve de BTS por Mary Hill son estas. Esta es la cajita de color negro. Honestamente no me acuerdo por qué el color es diferente. Obviamente cada mascarilla está enfocada en algo. Por ejemplo en hidratación. Otra era como en recuperación del acné. Otra era en iluminación. Porque de estas son cuatro cajitas. Pero yo solamente tengo dos. Entonces la que les acabé de mostrar. Esta color oscuro. Aquí en la parte de atrás te dicen los beneficios de estas mascarillas para cada tipo de piel. Digamos para el tipo de piel grasa. O para el tipo de piel mixta. Como que en unas partes es muy seca y en otras partes es muy grasa. Entonces aquí te decía como los beneficios. Esta digamos es para efecto de brillo. Esta cajita por dentro venía con photocards. Dice BTS por Mary Hill. No las tengo completas. Porque yo me acuerdo que regalé a mis amigas fotos y así. Pero vienen photocards. A ustedes las deben estar viendo. Es súper bonito esas photocards. Y también te venía con una tarjetita por dentro. Donde te mostraba como el tipo de mascarilla favorito de cada uno de los chicos. Digamos el favorito de Suga y de mí. El favorito de todos. El favorito de Namjoon. DNA. El de JK y Hobi. Y el de Jimin y Jin. Y venían en este sobrecito súper fancy. BTS por Mary Hill. Súper lindo, hermoso. Y por dentro venían. Creo que eran 5 y 5. Donde en este lado venían las mascarillas. Que son como de color verde. El sobrecito es verde. Que en este caso las verdes son para cuidado de la piel. En este lado venían negras. El sobrecito negro. Por eso es que venían separadas. Porque venían de empaque negro y de empaque verde. Obviamente no hay mascarillas. Porque ya las usé todas. Pero guardo la cajita. Porque colección. Porque lloro. Porque ¿por qué no voy a matar? No entiendo. La siguiente mascarillita de la misma línea de Mary Hill. Es esta línea que era blanca. Pero la cajita era azul. Por dentro nuevamente. Te venían con dos espacios. Donde este espacio eran las verdes. Siempre venían verdes. Porque pues es la línea de cuidado de la piel. Este lado decía que es como. Un tipo de mascarilla. Como con una ampolla especial. Para la piel. Para tipo de piel súper 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 seca. Y esta cajita también venía con. ¡Woohoo! También el empaque es súper fancy. BTS por Mary Hill. Nuevamente la tarjetita del favorito de BTS. Los favoritos de todos. Y bueno. Esas dos cajas fueron las primeras mascarillas que yo tuve en toda mi vida. De BTS. Obviamente. Y como las conseguí en esa época. Yo me acuerdo que esas cajitas me las gané en un concurso. De hacer un video de Corea. Y me dieron un cupón para gastar en una página que se llama... Corea. No me acuerdo la página. Ahí debe estar apareciendo. Incluso de estas mascarillas yo hice un unboxing. Ahí debe estar apareciendo. Es súper viejo. Me veo súper diferente. Por cierto. Pero ahí está toda la información. Y ahí está la tienda. Nuevamente en la cajita de la descripción va a estar ese video. Y el link de donde yo compré. Pero pues básicamente fueron un regalo. De un concurso que gané. Y gané como un cupón. Y lo primero que yo busqué fue BTS. Y salieron estas mascarillitas. Eran cuatro cajas. Ahí deben estar apareciendo. Pero el cupón solamente me alcanzaba para todos. La siguiente mascarilla que tuve de BTS por MediHill. Es true. La colaboración de BT21. Obviamente Mank. Estas mascarillas yo sí las compré aquí en Colombia. Ahora que me acuerdo. Las compré en la cafetería. En su momento Okidoki Café. Aquí en Bogotá. Tú ibas. Y pues hubo una feria. Creo. O era para el cumpleaños. Algunos de los chicos. Y yo veí que vendían esto. Y yo como. Yo quiero. Creo que costaban como 15 mil pesos. Colombianos. No me acuerdo. Yo hasta guardo el empaque. Esta es la bolsita de la mascarilla de BT21. En este caso Mank. Pero. A diferencia de las que les mostré. Se me olvidó mencionarlo. Son mascarillas para todo el rostro. O sea. Tienen la forma de la carita. Y cubre todo. Todo el rostro. Estas mascarillas son parches. ¿Qué quiere decir? Que son para partes de la cara. O sea. Venía un papelítico. Transparente. Con estas formas de Mank. Entonces tú lo quitabas. Y te lo ponías. Digamos. Aquí en la nariz. Aquí en la nariz. Aquí en el cachete. Otro en la nariz. Así como muestra la chica. Eran para partes específicas. De la cara. No era la mascarilla completa. Y pues obviamente estos parches. Tienen la forma de Mank. De estas mascarillas. Obviamente están todos los personajes. De BT21. Y siguen vigente. Actualmente pueden comprar esta mascarilla. Voy a dejar en la descripción. El link. De el Instagram. De Okidoki Café. Porque creo que ellos vendían. Estas mascarillas. En colaboración de otra tienda. Pero no me acuerdo. Entonces les voy a dejar ahí. En la cajita de la descripción. El link. Pero sí. Básicamente. Aquí dice. Face Point Mask. Que es para un punto de la cara. En concreto. No es para toda la carita. Y es de Mank. La cajita era súper chévere. Porque empezando. Miren el diseño. Tiene corazoncitos. Y estrellitas. Y es moradito. Además que también venía con. Es un separador. Para que tú lo pongas en los libros. O en los cuadernos. Aquí en la cajita te muestra. Que viene con un separador. Para tu cuaderno. Y así queda el separador. La siguiente colección de mascarillas. Que tuve de BTS por Mary Heal. Es esta. Esta caja me llegó destruida. Así como pueden ver. Llegó súper maltratadita. Pero también es la colaboración de BTS. Esto salió creo que hace dos años. Para la colección de las mascarillas de árbol de té. Árbol de té. Si se dice así. Té de árbol. Bueno no me acuerdo. Y esta cajita venían con ocho mascarillas. Digo que son ocho mascarillas. Porque vienen de forma individual. Con los chicos. Jungkook es el único que me queda vivo. Porque ya todas las he gastado. Pero yo guardo los empaques. Porque yo lo... Ah miren. Wow miren. Estas son las mascarillas. Estos son los empaques. De los que venían en estas cajitas. El lado verde son estas mascarillas. Siempre venían estas mascarillas. Entonces si ven que dice BTS. Árbol de té. Miren. O sea. Las mascarillas tan épicas. Que vienen con el logo de BTS. Ahí lo deben estar viendo en detalle. Yo guardo de todo. Porque no sé. ¿Por qué? ¿Por qué no? En esta colaboración. Si tú comprabas la caja completa. Te venía con este cosito. Honestamente no sé para qué es esto. Dice Love Me. Me de Heal. Me de Heal. Y aquí están los chicos. Si no estoy mal. Esto es como para poner papeles. Funciona como tipo carpeta. Mini carpetica. Porque tampoco es que uno pueda meter resto de vaina. Y aquí están todos los chicos. Esta es la grupal. La mascarilla grupal. Jimin. Namjoon. Hobi. Vi. Sugar. Y Jin. Y el único que sigue vivo. Cheque. De esta colaboración. Obviamente tengo videito. Cheque. Ahí debe estar apareciendo. Por si quieren ir a verlos en detalle. Estas mascarillas las compré con Kpop Shop Colombia. Porque en su época solo vendían estas mascarillas en la aplicación de Weavers. Y yo no gastaba plata en esa época. Yo compraba todo a través de tiendas. Entonces en su momento lo compré con Kpop Shop Colombia. No les voy a mostrar así como un detalle para que vayan a ver mi video. La siguiente colaboración de BTS por Medihel. Es la mas reciente. Creo que fue el año pasado. Y es esta colaboración. BTS Medihel. Esta yo la compré. Porque el borde es holográfico. Nivel de consumismo. Estas no las he abierto aún. Pero básicamente lo que te dice aquí. Son BTS Edition. Son cápsulas. A diferencia de estas que tú las abres y te pones en toda la carita. Estas son cápsulas. Vienen así en corazoncitos. Se los voy a mostrar. Es que ni las he abierto. Porque es que cuando yo compré esta. Me regalaron una cápsula. Que ya fue la que usé. Y que son unas cápsulas. Pues aquí les vengo a mostrar. Son tres capsulitas. Cada capsulita está enfocada en algo. Entonces les voy a mostrar. Cómo son estas capsulitas. Uno abre por acá arribita. Se cayó la morada. Es un corazoncito wey. Entonces lo que hace es que uno lo abre por acá. Así. Dice hecho en Corea. Made in Korea. Uno lo que hace es que uno lo abre. Y la mascarilla viene así como. Viene como. Ahí como. Envuelta. Y entonces uno lo que hace es que tiene que sacarla. Mírale la forma. Y ya. Uno se la pone. Pero pues es una forma más compacta de mascarilla. De esta mascarilla. Si ya usé una que es igualita a esta. Que fue la que me regalaron. Ahí deben estar viendo cómo es por dentro. Lo que les decía. Es como un masacote. Así como. Por dentro. Entonces uno se la pone. Y ya. Pero la cajita es súper bonita. Es muy chet. Todavía no he usado estas capsulitas. Porque. He estado intentando acabar. Primero la de árbol de té. Lo bueno es que estas mascarillas. No se vencen tan rápido. Digamos. Esta se vence. Creo que es. Se vence en junio. De este año. Me toca acabarles. Y ya las últimas mascarillas que tengo. También de BTS por Money Hell. Pero. Estas eran como una línea. Que ellos estuvieron. Patrocinando. Está esta. Que es para. Hidratación intensa. Está esta. Que. Esta me parece. Súper curiosa tío. Porque es una mascarilla. Como con arcilla tío. Dice arcilla. Y tú te la pones. Y la dejas secar. Por una hora. Entonces eso se quita ya. Supongo que es súper duro. Esta también es la misma. Así es la misma. Súper hidratación. De esta línea. También estaba una. Que se llamaba DNA. Pero esa estaba siempre sola. Siempre. Siempre. Y ya las mascarillas que tengo. No son de BTS. Pero me causaron curiosidad. Porque esta mascarilla. Yo la vi en el drama. Este de Crash and Land on You. O sea. Esta mascarilla. Es la que usa. Nuestro querido protagonista. Yo la vi. Y fue como. Yo quiero. Pero no voy a hablar de eso. En este videito. Sino en otro videito. Donde voy a probar mascarillas raras. Entre esas. La de. La de la V-Line. Que uno se lo pone. Y como que. Después te marca esto. De eso no voy a hablar. En este videito. Básicamente. Hasta aquí. El videito. De mi colección. De mascarillas. De BTS. Por Mediheal. La verdad. No sé si han sacado. Mascarillas. Con otra marca. Pero yo siempre he visto. Que es Mediheal. Siempre. Entonces. Por si de pronto. Ustedes no pueden comprar. No sé. Un álbum. Porque es súper costoso. Pueden atinarle. A estas mascarillitas. En especial. Estas de VT21. Son muy baratas. Si no estoy mal. Esta costaba. Como 15 mil pesos. Creo que solo. Un cosito. La caja. No me acuerdo. Entonces. Todo va a estar allá. En la cajita. De la descripción. La verdad. Es que yo soy súper fan. De las mascarillas. Porque la verdad. Es que yo sí veo. Que mi piel es mucho mejor. Yo aquí no tengo maquillaje. Esta es mi piel. Natural. Solamente. El delineador. Obviamente. Y un brillito. Y yo no uso nada más. Porque no sé maquillarme. Dejo de hablar. Yo hablo mucho. Lo siento. Perdón. Recuerden suscribirse. A mi canal. Activen esa campanita. De la notificación. Para que cuando yo suba. Más videos. De mascarillas. Las que les digo. Que voy a probar. Esas mascarillas súper raras. Hay una que incluso. Es como con. Parches de oro. No es broma. Entonces. Cuando yo suba. Esos videos. YouTube. Les va a notificar. Si activan. Esa campanita. De la notificación. Cualquier comentario. Duda. E inquietud. Allá. En los comentarios. Por favor. Y gracias. A otra persona. Muchísimas gracias. A las personas. Que siempre responden. Y dejo de hablar. Nos vemos. En el siguiente videito. Bye bye. Chau. Chau. Chau.